Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que la vida te permita beber de este contenido, estamos en cuaresma en nuestra parroquia del Carmelo, está haciendo un trabajo importante como preparación a la Pascua sobre la salud emocional, por eso nos arriesgamos a leer este texto que nos ha ido guiando y muchos otros elementos como la Hora Santa, como el itinerario cuaresmal en favor de nuestra salud emocional, estoy en el capítulo 5 vamos a comenzar el capítulo 5 del Maestro de las Emociones de Augusto Jorge Curi el título de este capítulo es un discurso final emocionante discurso final revela los secretos del corazón después de haber cenado con los discípulos, de hablar acerca de su sangre y de su cuerpo y de cantar el Maestro de Nazaret salió del cenáculo comenzó entonces un largo y profundo diálogo con sus discípulos en una atmósfera llena de fuertes emociones reveló los secretos ocultos en su corazón alrededor de la mesa había hablado resumidamente sobre su misión pero aquí reinaba un clima de duda entre aquellos galileos ahora al aire libre se les reveló como nunca antes reveló sus más íntimos pensamientos nunca antes había desgarrado su alma y hablado de forma tan cristalina acerca de su proyecto trascendental nunca habló en forma tan transparente sobre el objetivo de su vida ni mostró tanta preocupación por el destino de sus discípulos íntimos y el de todos aquellos que se le agregarían después de su muerte los discípulos quedaron impresionados con su discurso dijeron he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices esa es la manera como responden o se expresan los discípulos cuando Jesús les está hablando con tanta claridad como nunca antes lo habían escuchado ahora habla de una manera impresionante clara contundente sobre su proyecto trascendental estamos en Juan capítulo 16 el verso 29 a ver yo me emociono un poco entonces los discípulos le dijeron cierto ahora has hablado claramente y no en lenguaje figurado porque Jesús hablaba en parábolas y ahora no está hablando en parábolas ¿quién registró tal discurso? Juan ese amable e íntimo discípulo estaba viejo al final de su vida cuando rescató esos hechos y los escribió en su evangelio más de medio siglo había pasado desde la muerte de Jesús los otros discípulos ya habían muerto muchos habían sido perseguidos y martirizados entre ellos Pedro y Pablo Juan no tenía más a sus antiguos amigos fue en ese momento que escribió la cuarta biografía de Cristo el cuarto evangelio miles de nuevos discípulos de todas las naciones y culturas habían ingresado al camino la mayoría no tenían una visión clara acerca de la personalidad los pensamientos, deseos y propósitos del maestro Juan quería conducirlos al primer amor transportarlos a las palabras vivas y originales de Jesús para eso nos dejó el legado de sus escritos Juan deseaba poner colirio en los ojos de los discípulos que no habían convivido con Cristo en su evangelio se sumerge profundamente en los momentos históricos que precedieron a la crucifixión casi la mitad del evangelio de Juan se refiere a las últimas 48 horas de vida del maestro muchos me han dicho que escribió acerca de Cristo de una forma como nunca antes habían visto aunque lo hayan estudiado por décadas yo no tengo ningún mérito el mérito pertenece al personaje central de este libro que sin duda alguna posee una personalidad magnífica propia de ser investigada por los más escépticos he comentado que para interpretar la historia es necesario mantener distancia de los prejuicios y juicios superficiales que hay en nuestra propia historia y que están archivados en nuestra memoria necesitamos transportarnos a través del tiempo para contemplar atentamente las palabras las imágenes los ambientes y participar de cada una de las escenas existentes es necesario zambullirnos en la historia viva expresada por las letras muertas respirar el aire que los personajes históricos respiraron sentir la expresión de sus rostros e investigar sus emociones manifestadas en los momentos de estrés en caso contrario las letras impresas serán un velo que bloqueará la interpretación llevándonos a rescatar una historia muerta vacía y excesivamente distorsionada Juan llevó a sus lectores a interpretar bellamente la historia en sus escritos transportó a los amantes tardíos del maestro llevándolos a participar de las escenas más importantes de su historia los capítulos del 14 al 16 contienen diversas escenas y situaciones con intenso calor emocional en ellos está registrado el más largo y completo discurso de Cristo Juan cuenta que en aquella época los discípulos eran jóvenes frágiles y no estaban marcados por la vida no admitían el sufrimiento ni la muerte de su maestro el miedo y el dolor habían invadido sus emociones entonces recuerda la amabilidad del maestro que necesitando ser confortado ya que iba a enfrentar el caos los confortaba diciendo que a pesar de que iban a pasar por diversas aflicciones y problemas no debían desanimarse sino tenerlo como espejo y les decía yo he vencido al mundo Juan 16.33 os he dicho todo esto para que podáis encontrar la paz en vuestra unión conmigo en el mundo encontraréis dificultades y tendréis que sufrir pero tened ánimo yo he vencido al mundo Juan introdujo a sus lectores a la atmósfera del amor creada por Jesús revela que aunque los discípulos fueran inoportunos egoístas y pocos solidarios unos con otros el maestro los cuidaba cariñosamente no sabían amar a nadie más que a sí mismos o a sus seres íntimos pero Jesús entró en sus vidas y suavemente les fue enseñando el lenguaje del amor utilizando sus palabras poco comunes y sus gestos inesperados un amor que está más allá de los límites de la sexualidad de los intereses propios y de la expectativa de ventajas un amor que mata el virus del individualismo y saca las raíces de la soledad el maestro decía incansablemente a aquellos jóvenes deficientes emocionalmente que os améis unos a otros como yo os he amado antes se decía a Dios y al prójimo como a ti mismo y Jesús va a decir en el Evangelio de Juan en el capítulo 13 en el verso 34 que la medida del amor es el amor que Él les ha prodigado y manifestado Juan 13 34 os doy un mandamiento nuevo amados los unos a los otros como yo os he amado así también amados los unos a los otros increíble Juan también comenta que el maestro dijo palabras hasta entonces no pensabas acerca de una habitación eterna una morada una morada que sobrepasaba lo material en la casa de mi padre muchas moradas hay Juan 14 12 y prosigue porque yo vivo vosotros también viviréis Juan 14 19 comenta el deseo ardiente que Jesús tenía por la unidad de los que lo amaban de los que lo aman a pesar de sus diferencias Juan reproduce extensamente el último discurso de Jesús hay mucho que comentar pero ese no es el objetivo de este libro me gustaría analizar más detalladamente no el discurso que Cristo hizo delante de sus discípulos sino el que contenía la oración que hizo al padre en el capítulo 17 del evangelio de Juan Jesús revela que tiene un padre un padre diferente a todos los demás en este texto sostiene un diálogo apasionado y misterioso con Dios veamos en la próxima sesión feliz día cuaresmal y 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